Quiero dejar de sentir esos silencios, olvidar que al palparla el alba se hace nada, que entre mis manos tu cuerpo se hace aire, que ya no quedan ni susurros ni palabras, que no tiene sentido ver llegar esa mañana, que no estás cuando al sol no te respiro, que tu oscuridad felina se desvanece en mi almohada, que el sueño se rompe en pedazos, y no quiero ser más ese juego que se acaba, pierdo, o quizá pierdes o nos perdemos, tú en amanecer que tiñe de vacío la mañana, yo en atardecer en que cierro mi puerta sin entrada, y ahí se construye el muro de silencios que son nada, de nada que rompe cuerpos que de noche tal vez se amaban, que fui, que fuiste, que fuimos, que quizás retumban los rincones de mi casa, que rompió de calor noches oscuras, que se heló al rocío tras tu marcha, y es que no hay más dolor que incertidumbre certera, ni más hastío que una caricia sin alma, ni más noche que despertar sin tus labios, ni más magia que dormir en tu mañana, y esta noche se hará de silencios, que no se romperán al alba, porque ayer el quizá se hizo verbo, porque hoy se hizo muda mi cama, que fui, que fuiste, que fuimos, un cuerpo de placer atracando madrugadas, un estío rasgando el invierno, un suspiro de tiempo, una noche sin alma, una carrera en deseos a un instante entregada, un no saber qué decirse, una sentencia callada, un olvido de dos días, un recuerdo de semanas, que no veían los besos, que no veían las ganas, que fui, que fuiste, que fuimos, un ser, un cuerpo, una noche sesgada.